bueno acá terminamos ya le sacamos todos los las grampas acá está el asiento tiene un desgaste importante acá vamos a repararlo hay varias formas repararlo o bien cambiar el inyectado pero el inyectado no se consigue creo que no pero bueno vamos a tratar de dejarlo bien bueno conseguí como dejarla la cámara es igual y bueno acá ya tenemos el pegamento puse para cerrar y aquí lo vamos a acomodar ahora lo acomodamos lo pegamos ahí y bueno siguiente paso como dije muchas formas de hacerlo esta es una de las que utilizo yo como para salvar el inyectado o la goma espuma o con balizano siguiente paso sería cortar la goma espuma y y y y y y como pueden ver se corta al ras y con un cuchillo que corte bien poco a poco vamos dejándolo así bien como queda bien parejo siempre tengo algo como para sacar el filo del cuchillo porque aunque no lo crean hay un lapso que no anda, no corta bueno esto sería más o menos como queda a ver si lo ven ahí más o menos vean si queda y el siguiente paso es ponerle un poco de espuma de un centímetro o demás según lo quieran para que quede firme yo por ahí lo que hago es poner la no tejida así por fuera y luego ponerla la de un centímetro bueno bueno acá ya le pusimos pegamento acá está la tela no tejida sí vamos a pegarlo ahí bien bien tirante para que no se vea el bulto actualmente se va lo que es la espuma de un centímetro tal vez hay maestros mirando maestros tapiceros pero bueno cada uno tiene su forma de trabajar y hay que salvar el inyectado sabemos que acá en Argentina estamos pasando un mal momento y bueno el cliente me dice si podés salvarlo salvalo y vamos a salvarlo bueno una de las otras cosas que tuve que hacer porque no quedaba parejo no quedaba parejo tuve que una emboladora con discos de desbaste le pasé por encima así para que quede que se alcanza a notar ahí para que quede parejo y no sobresalga después cuando pongamos el tapizado bueno amigos acá como ven he puesto pegamento a la orilla pegado con la goma espuma y para acelerar el tema del pegamento siempre utilizo la cisterna de calor para que quede un poquito más rápido para poder pegarlo hay que tener cuidado porque bueno es inflamable pero bueno ahí como vemos ya se pega más fácil estoy esperando más fácil aquí la goma queda bastante bien luego luego está la lo que es la cuerina o la tela vinil le dicen alguno eso va engrampado acá acá vemos amigo acá le puse lo que es la goma espuma doble le puse dos veces de un centímetro porque el cliente dice que quede bien esponjado así que bueno ahí estaría y ahora vamos a cortar la cuerina y vamos a moldear este asiento bueno la grampa que vamos a usar de 8 milímetros y vamos a empezar a material pescuarina pesada automotor empezamos a moldear siempre empezamos del medio pescador 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 Hacemos la pistola para arrandar un poco la corina, para que se molde mejor. Hacemos la pistola para arrandar un poco. Hacemos la pistola para arrandar un poco la corina, para que se molde mejor. Hacemos la pistola para arrandar un poco la corina. Hacemos la pistola para arrandar un poco la corina. Hacemos la pistola para arrandar. 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 Bueno, ahí quedó. Hacemos la pistola para arrandar. Hacemos la pistola para arrandar. Hacemos la pistola para arrandar.